¿Dónde estás tú? ¿A quién llamo? Sin comprender que te amo, cual siempre te adoré Vas fugitivo cual mi alma, por ti sin paz mi calma ¿Por qué perdió tu querer? Si los sueños se van, jamás regresar no podrán A revivir aquel ayer, que fue la vida tanto en tanto Ven, 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 no dudas más ¿Cuál fugitivo que no sabe despegar sus alas para amar? Si los sueños se van, jamás regresar no podrán A revivir aquel ayer, que fue la vida tanto en tanto Ven, 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 no dudas más ¿Cuál fugitivo que no sabe despegar sus alas para amar?